Hola que tal chicos, yo soy Dragwing y bueno, es la primera vez que hago una video reacción sobre otro jugador de Free Fire, literalmente, pues bueno, vamos a reaccionar a un jugador argentino llamado Aquiles, creo que es argentino, si estoy equivocado déjenme acá abajo en los comentarios de donde es Aquiles, pero bueno, básicamente este video está basado de que Aquiles estaba jugando en directo, estaban jugando clasificatoria con sus amigos y una escuadra los mató y tres de los integrantes de esta escuadra le hicieron un emote pues vino Aquiles y los retó, o bueno, ellos literalmente, la escuadra que se burló de Aquiles los retó a una, a un duelo de escuadras, a una sala personalizada dentro de tres contra uno Aquiles contra los tres, así que bueno, vamos a bajarle un poco lo que es el audio al video como puede ver ya lo descargué, aquí abajo en la descripción voy a estar dejando, no sé si puede encontrar el canal de Aquiles, si está aquí abajo en la descripción voy a estar dejando el link del canal de Aquiles para que puedas ir a suscribirse a su canal también, así que vamos allá con el video vale, voy a subirle, voy a subirle un poco al video vale, acá comienza a agarrar lo que es una teaser diga junto con las paredes la movilidad de este jugador es brutal chicos, es majestuosa puedes ver que le pegó el primer cabecero en rojo es que la movilidad, la movilidad de este jugador es brutal loco, es que está enfermo, literalmente estas son las personas tanto como yo, bueno ya dejé la adicción mucho mucho al free ya ahorita me relajé, sí, juego bien sí, de vez en cuando pego en mis cabeceros pero no llego, no creo llegar al nivel de Aquiles, a menos que me ponga a practicar juegue todos los días, pero por motivo de trabajo literalmente no puedo, lo que es jugar tantas horas, no puedo extenderme tantas horas jugando lo que es Free Fire literalmente ahorita no tengo ganancias lo que es subiendo videos a YouTube literalmente yo lo hago por diversión para que puedan informarse subir lo que es información de lo siguiente de lo próximo que está por salir de Free la nueva actualización, algunos aspectos que están por venir información sobre baneos precauciones que deben de tomar pero bueno, vamos a seguir con Aquiles aquí ya se bajó a uno literalmente los compañeros no pudieron salvarlo porque sabía que literalmente si intentan salvar a alguien Aquiles les iba a reventar lo que es la cabeza aquí vamos a ver qué facilidad tiene para bajárselos, mira loco mira loco, WTF los tres con Deezer acá estas primeras dos partidas las pierde ¿por qué? porque todos se les van en bolita literalmente los tres juntos intentan lo que es atacar a Aquiles y la mentalidad de Aquiles o cuál es el plan de Aquiles cómo es que puedes ganarle así cuando te enfrentas a tres contra uno dispersarlos intentar dar vueltas en todo el mapa y dispersarlos estar poniendo paredes, dispersarlos y cuando estés uno contra uno intentar levantar mira, si fallas poner lo que es una pared lo rápido eso es lo que está haciendo Aquiles y bueno, creo que lo voy a estar comenzando a practicar para ver qué tal a ver qué tal me sale no estoy pretendiendo ser Aquiles tampoco a jugar como él porque cada quien tiene su forma de jugar cada quien juega a su manera y pretender ser alguien por intentar jugar tal como juega otra persona uno comienza a perder la habilidad y la confianza que uno ha comenzado a tener así que una recomendación muy clara es no intentes jugar como juegan otras personas como puedes ver aquí entre los tres literalmente logró bajarse uno pero entre los tres comenzaron a hacerle daño a Aquiles pero como les dije no intenten jugar como sus youtubers favoritos como H como lo que es Donato lo que es Stamtronics Spartan intenta jugar a tu manera confía en que tú puedes jugar a tu manera cada quien es un jugador excelente a su manera no intentes imitar a otras personas porque por imitar a otras personas pierdes tu jugabilidad pierdes la confianza la confianza que has agarrado jugando de esa manera por intentar imitar a otras personas juega a tu manera es un consejo que te doy dale aquí podemos ver que en serio hay un vato que le comienza a quemar el pecho y hasta el propio Aquiles lo menciona de que le están quemando el pecho hay una partecita donde ya al final literalmente el emulador ahí pueden ver que lo bajaron el emulador lo saca entonces cuando intenta reconectar intenta entrar al juego literalmente ya pasó lo del pasecito o el tempecito que te dan para comprar lo que es ropa lo que es bueno ropa no un chaleco un casco un arma literalmente entonces le pide una granada un arma pero literalmente no tiene chaleco no tiene casco y está en mucha mucha desventaja aquí puedes ver que comenzó a perder pero en esta otra se comienza a lo que es a rendivicar no sé cómo se dice la palabra desde anterior traigo la maldita lengua trabada así que perdone si algunas palabras no las llego a vocalizar diablos no digo una palabra más ofensiva porque no quiero ya comenzar a mencionar esto en youtube así que se me está trabando mucho la lengua puedes ver que es que es un no mames es que con mp40 este aquí le revienta cabezas vale vale se bajó el primero le quedan dos uno lo dejó tocadísimo así que no creo que con dos botiquines se vaya a curar a menos de que el otro le dé sus botiquines y tenga cuatro y por lo menos llegue a curarse la mitad de la vida cosa que aunque esto pasara el otro se quedaría también muy muy tocado puedes ver que aquí comienza a utilizar como que el medio bug que tiene en las paredes yo ya he intentado hacer esa pendejada y no me sale así que bueno ahí podemos ver que se bajó el primero aquel es un jugador de pc así que tener esa movilidad yo soy un poquito rápido en android porque juego a 3D2 pero tener esa movilidad en android es un poquito difícil ¿por qué? porque cuando tú intentas saltar intentas moverte a veces si tu pantalla ya está muy desgastada de tanto estar jugando te va a dar problemas entonces una ventaja esto es una ventaja que tienen los jugadores de pc de que todo lo tienen a la palma de su mano a la palma de su mano no dije manos porque la otra mano uno se encarga de lo que es el disparo las granadas así que el otro sería la mano bueno la mano que se encarga del mouse y uno se encarga del teclado y básicamente las personas que juegan en pc aquí lo bajan otra vez las personas que juegan en pc tienen lo que es esa facilidad de tener todas las funciones a la palma de su mano puedes configurar tus controles a tu forma de jugar en un computador ¿vale? una cosa que se hizo Garena y como que me gustó a la vez y no me gustó que ahora aparto a las personas que juegan en pc como que los manda a jugar solo con los de pc y a las personas de android solo con las de android bueno está bien pero en salas personalizadas a veces si tú haces una sala y estás en un dispositivo android y quieres invitar a uno de computadora es muy difícil hacer la configuración para ver de que te acepte esto ¿vale? ok aquí estamos viendo que ya se bajó dos ahorita viste que le reventó la cabeza a uno con el mp40 y aquí viene y lo vuelve a bajar como que no es por decir que lo vuelve a humillar pero literalmente se lo baja ahorita lo que intenta es bajárselo con la mp18 y aquí puedes ver que bueno le logra bajar un poquito de vida el otro contrario y ahí es donde mejor decide agarrar la deezer y creo si no estoy mal se lo baja con la deezer o con la mp40 no me acuerdo muy bien pero aquí gana esta partida y no acá lo deja fuera de zona literalmente se los comienza a comer la zona y creo que si no estoy mal lo deja fuera de zona y la zona lo termina matando no me acuerdo muy bien pero uff tío es que no mames tío la reventada de cabeza que le dio le rompió los putos esos se los hizo mierda literalmente vale 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 vamos a lo siguiente ok es que está brutal loco está brutal Aquiles Aquiles yo no sé que te gustaría ver una un pvp de Donato contra Aquiles estaría brutal pero yo siento que Donato no es muy de pvp es más de jugada normal en clasificatoria y si es un puto amo aunque Aquiles viendo y dando lo que es el nivel que tiene acá a que se lo vuelan a bajar porque igual como te digo Aquiles lo que intenta hacer es dispersarlos e intentar tener una batalla uno contra uno y no que todos se le vengan encima para poder bajarse de uno en uno aquí comienzo a bajar con la SKS y no logro presenciar por la calidad del video porque como lo bajé de facebook entonces no logro presenciar si es la de doble velocidad o es la la SKS maniática la que estaba de la lock royal de armas así que aquí comienza a reventar cabezas con esta arma da unos cabeceros papá mira ese cabecero da unos cabeceros brutales brutales de señor cabeza literalmente aquí intentan salvarlo todavía le logra dar por el huequito pone una pared viene Aquiles intenta rodearles y acá uno se lleva un cabecero creo si no estoy mal no pues bueno que no le pegó en el cuerpo y entonces podemos ver Aquiles esto es lo que yo les digo comienza a retroceder que hace con esto dispersarlos poner paredes en diferentes direcciones para ver de que de que no te sigan aquí se la juega aquí se la juega demasiado Aquiles mucho mucho chicos ok es que mira se levantó es que se ha levantado mira loco esa levantada mira está uff es que juega con las paredes loco de una manera que what the fuck yo me mareo yo en serio le vomitaría mi teléfono es que mira loco mira con cuánto de vida le levanta mira fácilmente como te digo jugar en pc es muy fácil porque si tienes tus configuraciones muy bien puestas y una sensibilidad de pantalla bien hecha puedes levantar mira reventarle la cabeza a cualquier vato loco hasta si te aparece Donato creo que le haces puré de manzana a la cabeza acá intenta lo que es matarlo con la SKS pero de último si ya lo comienza a agarrar con la Deezer porque creo si no estoy mal le logra pegar un cabecero a Aquiles pero ya ahorita ve que está muy difícil en matarlo con SKS y comienza a dispararle con la MP40 y creo que con esto lo mata o lo deja afuera no me acuerdo muy bien si aquí es donde ya lo deja afuera de zona aquí es donde se muere por zona claro si o sea literalmente hay uno que le quema literalmente le pega mucho al cuerpo mientras que los otros lo están distrayendo para que no se lo bajen literalmente hay uno que le quema el pecho aquí es donde igual ya la partida se los comienza agarra con SKS es que es brutal loco que te agarre con SKS yo si tengo SKS hubo un PVP que tuve con un amigo de México que creo que si logra ver el video le reventé dos veces la cabeza con SKS o sea literalmente ni siquiera lo dejé correr le pegué el primer disparo con 345 a la cabeza estaba unos de 500 de vida y le sample el último de 245 y ni siquiera lo dejé respirar me ganó la partida claramente por dos pero si le di batalla aquí pueden ver que igualó la partida aquí es donde se le crashea lo que es el emulador y lo termina sacando creo que es en esta o es en la siguiente partida pero esta también la logra ganar y ya cuando se le crashea el emulador es donde ya lo igualan porque ya no se está moviendo literalmente ellos aprovechan es algo que a mi no me gusta literalmente no me gusta porque aprovecharon la oportunidad tenía que haber esperado o tan siquiera hubieran hecho lo que es un drown game que literalmente le revienta la cabeza mira loco esta velocidad de poner paredes y aquí iban 6-5 loco aquí iban 6-5 en las partidas aquí en la siguiente es donde se le crashea al juego aquí literalmente lo termina sacando lo que es el juego ahorita literalmente en la actualización hay un bug hay un error en el juego que a veces se te desaparece el mapa y te caes en este pedacito de mapa en salas en duelos de escuadras clasificatorias se desaparece el mapa y desapareces aquí se le crashea el juego y lo termina sacando hasta el propio aquí les dice que el juego se le trabó que lo saca y no lo deja y ya no lo deja jugar ahí se le crashea lo termina sacando como les digo es un jugador de pc para un jugador de pc es muy fácil lo que es jugar contra otras personas así que aquí donde lo igualan aquí creo que le hace un pequeño corte en el video hasta que cargue aquí entre el juego le comienza a reconectar pero ya están en la siguiente partida ya ellos lo terminaron matando porque él se quedó inactivo creo que en el momento de que él saltó el juego se le crashó y aquí le terminó dando la cabeza terminaron ganando la partida igualando a quiles pero ya cuando ahorita entra en estos momentos ya la tienda ha terminado puedes ver que acaba de iniciar ya que hoy día vienen a rompe madres igual que un pinche corre caminos aquí les comienza a darles puñetazos para ver que le den un arma lo que es una pared de hielo al parecer los vatos tienen cerebro de pollo porque cuesta para que para que le entiendan vale así que aquí le comienzan a dar uff es que si le comienzan a pegar aquí ya le dan una par de hielo y le dan una m18 pero no le dan ni chaleco ni casco está en plena desventaja ya que ya han avanzado también un buen tramo de mapa o sea la movilidad que va a tener a quiles en estos momentos ya es muy poca y es mucha desventaja porque a diferencia de que ya tienen chaleco y tienen casco son tres vale entonces por lo menos el chaleco y el casco te protege lo que es de uno o sea que intenta a quiles bajarse a este pero trae m1014 así que eso es todo el video vale 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 eso es todo el video chicos de las batallas que que tuvo aquiles perdonen las batallas que tuvo aquiles contra estos tres batos espero que les haya gustado el video perdonen si el video se pasó de cabeza vale ahorita se arregló espero que les haya gustado el video por favor no dejes suscribir no dejes de suscribirte aquí abajo en ese botoncito totalmente gratis literalmente no te cobran por nada y me ayudarás un montón a subir en esta fabulosa familia de malcriados así que bueno chicos no olviden dejar su like su comentario que tal les pareció este pvp de verdad si dejo el link de su canal de aquiles aquí abajo pueden dejarle algún comentario que tal si les pareciera un pvp con otra persona que tal les parece con m8n estaría bueno un pvp de aquiles con m8n estaría brutal me gustaría ver si el pvp o si ya lo hizo una revancha o un 2.0 por adelante pero bueno nos vemos en un próximo video chao